Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas perfecto en la mañana Y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana, que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Y me alegran la existencia Van creciendo muy deprisa Y me alegría Mientras tanto Quiero darles tantas cosas Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Quiero darles tanto amor Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 ay Las quisiera detener Ya no quiero luchar Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón Y tu buen corazón He venido a rendirme Y te dejo ganar Y te doy el dolor Te doy el control Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres, hoy, recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya Que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres voy a recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón En mi corazón En mi corazón Vengo a caer a tus pies y a decirte No es como yo No es como yo Pecado No es como yo Pecado No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No es como yo No es como yo No es como yo En el cielo está su trono, su poder lo llena todo No es como yo La creación toda rodilla doblará a sus pies No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación No hay comparación Nada estende lo que está Aplausos Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí 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 vengo a ti pídele que te sumerge sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sedierto de ti sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti cansado del camino sediento sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti sumérgeme Señor sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en tu presencia Señor Señor sumérgeme en el río de tu espíritu sumérgeme lo necesitamos Señor sumérgeme ¡Gracias! ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y 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 por tu gracia Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Siento en mi piel cuando el frío se va Siento el dolor como un hombre normal Y aunque mis ojos vean la eternidad Aún soy terrenal Veo que mis manos aún pueden tocar Y siento la tierra en mis pies al andar Y aunque camine con rumbo a mi hogar Aún soy terrenal Paso el tiempo y siento que me he conformado Con solo esperar Y la vida es un regalo que se nos ha dado Para disfrutar Quiero vivir con más ganas Cantar y alegrarme sin poner medida Con risas y abrazos Con risas y abrazos Curar las heridas Es corta la vida Quiero sentarme a la mesa Y con mis amigos olvidar Tristezas Brindar por la vida Y que amar sin reservas Sea mi fortaleza Que el cielo aún espera Creo que tus labios aún puedo rozar Son como azúcar Son como azúcar a mi paladar Y aunque mis ojos vean la eternidad Aún soy terrenal Paso el tiempo y siento que me he conformado Con solo esperar Y la vida es un regalo que se nos ha dado Para disfrutar Quiero vivir con más ganas Cantar y alegrarme sin poner medida Con risas y abrazos Curar las heridas Es corta la vida Música Quiero sentarme a la mesa Y con mis amigos olvidar tristezas Brindar por la vida Y que amar sin reservas Sea mi fortaleza Que el cielo aún espera Música Que el cielo aún espera Música Música De tal manera me amó Que su vida no escatimó Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque Él me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó Porque Él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no escatimó De tal manera me amó No hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré Porque Él me amó Porque Él me amó Por su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo cantaré 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 Por su amor, por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Me seguiré Y el Señor yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí 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 Aunque mis ojos no te pueden ver Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no te pueden ver Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que pienso Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Que la luz en la mañana Que seas lo que najwię Que seas todo lo que pienso Que seas tu universo Que seas todo lo que pienso Que seas todo lo que quiero Que seas todo lo que encuentro Que seas todo lo que Gas Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles Es el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Quiero cuidarles Ay, ay, ay Las quisiera detener Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado Las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte Y decirte Te doy el control Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo a caer A tus pies Y a decirte Por siempre eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta Que pierdo Si gano esta lucha Contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado He borrado La raya Que me separaba De tu bendición Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Voy a recibirme Vengo a caer Vengo a caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Vengo 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 Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo a caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón 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 No es como yo, aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo, no es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad son su color de piel No es como yo, Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo, Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo, aunque se haya hecho carne Y mi hermano, Él se llame No es como yo, no es como yo No es como yo, en el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo, no es como yo, Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No hay comparación No es como yo, Él es como yo, Él es santo y es perfecto Él es como yo, Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación Que seas mi universo No quiero darte solo un rato De mi tiempo No quiero separarte un día Solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras Como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que seas mi alabanzas en mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo un rato 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 Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder 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 Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Gracias.